El Partido Socialista exige al Gobierno ejecutar la proposición de ley impulsada por la formación y aprobada en el Congreso para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. Un cambio normativo que aseguran vendría a dar solución a la precaria situación que viven las camareras de piso de los hoteles, unas 4.000 en el caso de la provincia de Málaga, que dicen son la cara B del sector turístico. Los socialistas, que se han reunido con representantes de los sindicatos UGT, comisiones obreras y camareras de piso, denuncian así que la reforma laboral del PP permite que algunos empresarios fomenten el empobrecimiento y explotación laboral. Pero hay algunos empresarios que se están aprovechando de la reforma laboral para cometer excesos, para hacer lo que estamos denunciando, pagar lo que están pagando sueldos miserables, empleo extraordinariamente precarios. Y eso es algo que desde el Partido Socialista denunciamos. Contratos a tiempo parcial sin horas extras retribuidas, jornadas maratonianas con 20 o 24 habitaciones para limpiar cada 10 minutos, un salario que ha bajado hasta en un 40% por la externalización, un panorama de explotación laboral que los sindicatos llaman a erradicar, reclamando dignidad para un sector muy necesario en nuestro país y que en la mayoría de ocasiones es invisible. Esa proporción de ley era la modificación del 41 al estatuto, es decir, que los trabajadores que sean subcontratados o externalizados tengan las mismas condiciones sociales y económicas que el resto de los trabajadores. Por eso evitaríamos lo que es el dumpi social, no solamente hay una rebaja del salario en 40%, pero aparte hay que añadirle los puntos sociales que ya no hay pagos en festivos, ya no hay recargo a la IT, ya no hay mejoras sociales que durante 35 años hemos conseguido peleando y luchando. Que al igual trabajo, igual salario, tanto camareras de pisos como el resto de los trabajadores. Pedimos aquí al PSOE que tanto en el Gobierno andaluz como en el Gobierno de Madrid, en el Gobierno este de la reforma tan nefasta que nos hicieron a los trabajadores, intentar desfrenar e intentar de que el paraguas que todos debemos de tener, todos los trabajadores, es el paraguas del convenio colectivo provincial, no el convenio de empresas que está llevando a estas trabajadoras a perder la salud en su empresa. De los 280.000 ocupados en la actividad turística de Andalucía, el pasado verano hay 15.000 camareras de piso, una profesión que desempeña la mujer en el 98% de los casos.